Muchos expertos están relacionando la pérdida de la memoria, la pérdida de la capacidad auditiva, la falta de claridad mental o brain fog e incluso el hipotiroidismo y las enfermedades autoinmunes tan comunes en la actualidad con el exceso de metales en nuestro cuerpo. Son toxinas que se van y se pegan a nuestro sistema nervioso, a nuestras áreas neurológicas como el cerebro. Son toxinas que se pegan a la grasa y nuestro cerebro es 60% grasa. ¿Y qué sucede? Desplaza minerales. El cuerpo no se da cuenta, entonces agarro mercurio y desplazo el selenio. Entonces ahora no tengo selenio para que la teléfono funcione. Entonces agarro aluminio, desplazo el zinc y ahora no tengo zinc para el olfato, la audición y para mi sexualidad. Muchas de las actividades que realizamos diariamente podrían estar exponiéndonos a estos metales pesados. Están, por ejemplo, en los desodorantes una fuente de aluminio, en las huellas de teflón tienen aluminio, los enlatados tienen aluminio, te lapas de dientes con flúor, todo eso se va quedando en el cuerpo. Amalgamas en la boca, por ejemplo, inclusive el arroz tiene arsénico, el pollo tiene arsénico, podemos hablar del salmón y el atún, que muchísima gente come sushi, y que ese salmón es un pez que vive muchos años en el mar, es muy fishy, muy grasoso, entonces se pega la toxina en la grasa y estás comiendo un salmón lleno de mercurio. Entonces hoy es un tema, porque nadie habla de esta intoxicación y de repente 10 años después ves gente que tiene más de 350 enfermedades autoinmunes sin diagnóstico. Para combatir este problema, expertos como Natalie Marcus sugieren la terapia de quelación para limpiar el cuerpo de estos metales. El jugo verde, que tienes pirulina y chlorela, cilantro, el cilantro es lo mejor, toma un jugo verde con cilantro, cocina el cilantro diario y te va a quelar de una forma natural. El ajo, la cebolla, el poro son maravillosos para desintoxicarnos, el glutatión, que es un cazador, que va a buscar el plomo, el mercurio y vámonos, lo va a sacar. Cambia tus sartenes por acero inoxidable. Yo tire todo, todo, todo. Nada de teflón, nada de aluminio. Cuando llegues, por ejemplo, a pintarte el pelo, mete tus pies en las sales de Epsom, son sales de magnesio y van a desintoxicar todo tu cuerpo. Por ejemplo, el NAD, el NAD, que hoy es un suplemento de antiedad, el NAD nos va a ayudar a desintoxicarnos diario como péptido. Cambia tu pasta de dientes que diga libre de flúor. Son pequeños biohackers sencillos que la verdad pueden hacer la diferencia en nuestro cuerpo. Yo insisto, chicas, somos lo que comemos y tenemos que invertir en nuestra dieta, en tirar todos esos sartenes. A veces dicen, ay, pero que es que los de acero inoxidable son caros o porque no se pegan, no es fácil cocinar. Pero resulta que no nos damos cuenta que nos estamos comiendo ese metal y es pésimo para la salud. Yo les cuento que hice todo lo que el NAD me dijo y la verdad es que sí me he sentido mucho mejor porque, por ejemplo, yo estaba experimentando un poquito de pérdida de audición y decía, ah, y luego eso de que de pronto uno, con los años, uno, cuántas personas deben de estar escuchándome en casa que dicen, ay, ¿qué pasó hace ratito? ¿Qué quería decir? Pérdida de la memoria. Es parte de todos estos metales acumulados, así es que hay una terapia con la que podemos solucionar. Buenísima recomendación. Hay que comer mucho cilantro, además me encanta. Sí, mucho cilantro, así es. Si yo soy lo que como, soy una delicia. Con esta delicia, entonces, nos vamos a un breve corte. Gracias. ¡Muérame lo pulazo! Digo, perdón.